Buenos días, ¿cómo están? Creo que hoy me ganaron a desayunar porque apenas voy a desayunar. Fíjense que me levanté como a las seis y media más o menos y fui a regar el pasto, luego puse los sprinkles para regar el pasto y algunas no les alcanza bien el agua, solo les tuve que poner agua en una cubeta y pues regué todas mis plantas, mis hierbas, todo, todo lo que hay afuera regué y barrí, barrí el garage también que había un poquito de polvo. So, he andado bien trabajosa esta mañana y creo que ustedes me ganaron a desayunar y apenas voy a desayunar. Aquí me hice un huevito con poquito queso relleno parmazano y aquí tengo también queso canadiense, es queso de cabra con cranberries y aquí tengo un pan que se llama poppy seeds. Y es un pan francés y por supuesto para mi buena digestión un poquito de papaya y de tomar un vaso de jugo de tomate. Así es que eso voy ahorita a desayunar y pues bien, provecho a todos y bueno, ya me ganaron, pero casi casi los alcanzo a almorzar. Ok, buen apetit, au revoir, que tengan un buen día.